Bueno, entre tanto, la Policía Nacional de Nicaragua informó que habían puesto en libertad a todos los detenidos durante las protestas. En el texto del documento divulgado, la policía asegura que todas las personas detenidas por las graves alteraciones del orden público ya fueron entregadas a sus familiares y a las comisiones de sacerdotes. Según las autoridades, la liberación de los detenidos inició el lunes y concluyó la mañana de este martes en las ciudades de Managua, León, Chinandega, Carazo y Masaya. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENID, recibió denuncias de al menos 150 detenciones arbitrarias y confirmó al menos 47 detenidos en la cárcel El Chipote, centro penitenciario que ha sido denunciado por violentar los derechos humanos de los internos.